¡Suscríbete! 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 La forma, ¿no?, de los orificios, de las balas, no es poca cosa. Imagínate, cómo va evolucionando para el mal la violencia que hacen en ese tipo de cosas, no? Por eso te mencionaba que parece un campo de guerra, ¿no? O sea, ya todo tipo, ya no hay solamente pistola, hay armamento largo granada de explosión de la puerta de la casa, esperabia! Granada tipo piña, muy cierto. ¡Suscríbete!